Vamos a por otro. Ya vas a hacer una espera, tranquilo. Es pronto uno y saldrá un poco más tarde. Es el sitio ideal para la caza de la codorniz. Pero entre los dos perros, pues casualidad nos ha salido de maravilla. Ha sido a gusto, con perros buenos. La caza es un segundo, el trofeo está y la verdad es que ha sido un tiro certero. Al final uno de los atractivos que tiene la caza del cuerzo, o la caza en general, es que no es predecible. Un tiro a la carrera por, porque ya se iba. Un tiro a la carrera por, porque ya se iba. ¡Gracias! 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 Bueno, han entrado bien. ¡Ah! Prohunters Estamos ahora en el mes de junio, el peor mes para la caza del corzo. El año venía impresionante, toda la primavera lloviendo, ya lo veis, hierba por todos los lados, muy alta y de todo. El año venía especialmente bueno, pero ahora es lo que nos toca, el mes de junio y a esperar. Estamos en Castilla, norte de Castilla, una de las zonas por excelencia más codorniceras que ha habido los últimos años, al norte de la provincia de Burgos, aunque este año no ha sido las densidades que esperábamos, pero bueno, siempre queda alguna para divertirnos y sobre todo entrenar a los perros. Estamos en un terreno que hay mucha variedad, muy heterogéneo, hay desde campo de cultivo y vegas de trigo y cereal, hasta muchos linderos, mucha zona verde, mucho arroyo, páramos, es muy diverso. Entonces esa es la gracia, poder cambiar de terrenos para los perros. Es un hábitat ideal para la codorniz porque tiene todo lo que necesita, tiene frescura y tiene comida. Este año las tormentas de junio son lo que lo han debilitado un poquito, pero de no ser así, es el sitio ideal para la caza de la codorniz. Iván, cimbelero con mucha experiencia, nos cuenta cómo prepara los cimbeles. Estamos poniendo una pértiga porque dada las circunstancias del árbol este, que es un chupo muy alto, tendré que poner unas pértigas altas, le he acoplado un balancín que es un tipo de cimbel que es muy utilizado y bueno, ahora estoy atando ya al palomo porque ya he cogido la referencia donde voy a colocar y ya ir poniendo, ya ir poniendo y a ver, luego pondremos una bomba aquí a la derecha, otra bomba aquí a la izquierda y un rodillo en el otro extremo del árbol, para la paloma que venga de atrás, que siempre va a entrar, siempre en contra del aire, pues la podemos coger. Nos vemos a las siete y media, se me ha levantado a las siete, bueno, estábamos aquí a las siete para prepararnos un poco, estamos en la serranía de Cuenca, es una zona que hay bastante caza, tampoco hay una berrea muy escandalosa, se oye algún ciervo por la noche, pero la verdad es que enseguida, en cuanto sale la luz, se callan. Aquí llevamos hoy a dos hermanos del grupo que teníamos de cuatro, aquí tenemos a los dos hermanos, Augusto y David, vamos a buscar un ñu azul, unos impalas y bueno, ya ve que es lo que se deja de cazar esta tarde. Bueno, pues nada, aquí tenemos a Augusto, que ahora vamos a empezar a buscar algunos troceos que le faltan, hoy ya estuvimos cazando, como contamos, que Javi tuvo un problema con el avión, y entonces llegó un día de retraso, y ese día, pues ya cazamos a Augusto y yo, lo que pasa es que no se pudo grabar, y fue un safari, bueno, la verdad que hicimos tres lances magníficos, un cazón incudu, un ñu y un oryx, y nada, y ahora vamos a buscar un blespa y una cebra, y seguimos cazando, y un buen faco, un faco bastante viejo, y muy bueno, y nada, y ahora vamos a buscar el blespa y la cebra. 72 horas antes de la montería. Nosotros lo que hacemos es descargarnos de internet un cartel, que es para el aviso de montería, pero nunca puedes, este cartel en este caso, me lo han impreso mal, nunca puedes prohibir el paso, como pone aquí, no pasar, nunca puedes prohibir el paso en un camino vecinal, o en una vía pecuaria. Puedes recomendar no pasar, pero no puedes prohibirlo, porque es una vía pecuaria, un camino de uso público, entonces nosotros lo que hacemos es, en este caso, ponemos la fecha de la montería, y las horas en las que se va a celebrar esa montería. Para que la gente esté informada, tú no pruebes el paso, pero sí recomiendas que hay montería. El tema de no pasar o dejar de pasar, bueno, yo entiendo que el campo, o el monte público es de todos, pero aquí los únicos que pagan por disfrutar de él son los cazadores. Yo he montado en bici 14 años, he competido en mountain bike, y me gustaba pasar por los caminos, pero dentro de una normalidad, y dentro de una legalidad. Yo entiendo que los cazadores son los que pagan los cotos, y por lo menos el día de no molestar, o no intentar molestar. Hay gente que está muy en contra con el tema de la caza y de las restricciones de caminos públicos, pero luego no se dan cuenta que los que realmente mantienen el monte público y pagan el monte público somos los cazadores. Montes de Toledo, 7 y 30 minutos de la mañana. Estamos aquí en Toledo, en una finca de las que gestiona nuestra gestora de caza. Estamos en época de berrea, en septiembre, son las 7 y media de la mañana. Aquí con nuestros amigos David y su pareja Lidia, venimos a ver si conseguimos abatir en el día de hoy un benaete bastante bonito que quiere nuestro compañero, a ver si tenemos suerte. Este fin de semana parece que está la berrea un poquito más fuerte porque en estas semanas pasadas, los fines de semana que hemos estado cazando, buscando los venados, ha estado la berrea un poquito más floja. Este año es verdad que ha sido un poquito más seco, las lluvias han empezado un poquito más tarde y ahora este fin de semana que ya nosotros pensábamos que iba a ser un poquito más fuerte, ya lo veréis hoy durante el día que ya están empezando a berrear más, ya parece que las hembras han entrado en celo mejor y ya los machos grandes se están empezando a separar con ellas. ¿Avis, qué tal? Bueno, pues un poquito nervioso, ya se oyen los venados de berrear y... Nada, pues tú tranquilo, no te pongas nervioso que lo intentaremos hacer lo mejor posible. Sí, sí, sí. A ver si empezamos a ver un poquito más de luz y empezamos a cazar. Tranquilos. ¿Y tú Lidia, qué tal? Nerviosita también. ¿Nerviosita también? Sí. Bueno, tranquila, si ya sabemos que tu marido... A ver, a ver. Donde pone el ojo pone la bala, así que... A ver qué tal. Habrá que intentar hacer lo mejor posible y a ver si tenemos prontito nuestro ciervo para llevárnoslo para casa, ¿no? Pues sí. Bueno, pues estamos en una zona que está un poco entre el Atazar, la Reserva de Sonsaz, son tres cotos que tenemos juntos y al pedrete de la sierra. Vamos a cazar una parte que está más baja, porque el coto tiene desde siembras en la parte de abajo hasta zona muy montañosa, en la parte de arriba. Vamos a cazar una zona intermedia en donde tenemos visto un corzo que es bastante bueno y vamos a ver si tenemos suerte y lo vemos. Es una zona que se quemó hace, no sé si fueron siete o ocho años. Tienen bastante carencia allí los animales por el tema del pasto y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Gracias!